El pasado viernes 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua. En las instalaciones del Tecnológico Superior Verde se realizaron actividades como el juego de serpientes y escaleras, que tenían imágenes acorde al cuidado del agua. Dicha actividad fue llevada por alumnos y maestras del Club de Ecología. Asimismo se proyectó una película en el auditorio de la institución. Nos acercamos con algunos alumnos y maestros para que nos platicaran cómo es que cuidan el agua y esto fue lo que dijeron. Tratando de no tirar tanto al momento de lavar, al momento de bañarme o al momento de lavar los dientes, tratar de cuidarla. Evitando fugas en mi casa, tratando de revisar todas las conexiones de agua, que no haya ninguna falla. Y bueno, hacer un hincapié con mi familia para que este vital líquido no se desperdicie, ya que en algunas localidades, en algunas comunidades es muy difícil tener acceso. Y bueno, nosotros estamos privilegiados aquí en Río Huarde con el líquido. Cuidar el agua puede ser también al momento de lavar un auto, que podemos utilizar una cubeta en vez de usar una manguera. Bueno, pues yo cuido el agua cuando después de que lavo mi ropa la reutilizo y la usamos para trapear y bañamos a los perros y regamos las plantitas y así. Me acostumbro no abrir toda la llave del agua cuando estoy lavando los trastes, porque no es necesario. Con un ahora sí que chorrito de no mucha presión, para mí me es suficiente. Acostumbro enjabonar de 5 a 10 utensilios y ya posteriormente, conforme lo voy enjuagando, con esa agua que contiene, me sirve para enjuagar el que sigue y demás. Bueno, es una actividad que a mí me resulta hasta divertida y me pongo retos, retos para tratar de optimizar. Ahorita estoy enseñando a mis niñas a lavar los trastes porque ellas, bueno, me apoyan en casa, pero sí veo que su método no es el más adecuado. Entonces, bueno, pues estoy haciendo también conciencia en ellas de que siempre hay una mejor manera de hacer las cosas, optimizando los recursos y, bueno, en este caso, el agua que es un recurso muy valioso para todos. Yo cuido el agua lavando el coche con una cubeta y no con manguera. Fuera del auditorio estuvo una mampara en la cual alumnos, docentes y administrativos escribieron un consejo de cómo cuidar el agua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!